Me encuentro en La Victoria, donde la micro y la pequeña empresa tendrán a partir de hoy los accesos al mercado internacional mediante el Internet. Bien, todos los que tú estás observando, Samuel, son personas, son empresarios de la pequeña y la microempresa, pero para, digamos, hablar más al detalle, estamos con el ingeniero Fernando Ramírez, quien es el que está, digamos, impartiendo este curso de actualización. A todos les hemos puesto un ejemplo, una herramienta para que puedan crear su propia tienda. Estamos trabajando nosotros con un portal europeo que nos permite y nos facilita lo que son los software en línea. Mediante el software en línea, nosotros podemos tener la oportunidad de crear una tienda en Internet, que no nos va a costar nada, no vamos a pagar hosting mensual y nos va a permitir usar la tienda de manera indefinida. Podemos usarla permanentemente. Ahora, esta es la ventaja que requieren muchos pequeños y microempresarios, porque ahorita disponer de una tienda cuesta 500, 600, 700, 800 soles. Entonces, para un pequeño empresario que está iniciándose en este tipo de actividades, ese dinero le sirve como capital de trabajo, capital para sus insumos, etc. Y una tienda en Internet que se la podemos dar de esta manera, creo que es una buena oportunidad. Me parece una muy buena oportunidad para promocionar nuestros productos, aumentar nuestras ventas, es bastante interesante. Puedes llegar a mercados internacionales, sí, muy bueno. Yo me dedico bueno a lo que es polos deportivos y sí, me gustaría alcanzar un nuevo mercado. Y eso es lo que estoy viendo, ¿no? Voy aprendiendo a crear ahorita una tienda virtual para poder ahí poner todos mis productos, el stock, todo. Yo me dedico a confeccionar polos de caballeros y de niños. Bueno, y la charla me pareció muy importante porque así, de esta manera, puedo conseguir clientes a nivel nacional e internacionalmente. Bueno, y espero que se siga dando esta charla constantemente. ¿Cómo se llama tu empresa? Creaciones OS y Creaciones Banjo. Yo recién voy a tratar de formalizar una empresa. Yo estoy en el rubro que es licores, piscos. Y he venido para informarme y poder aperturar próximamente mi empresa. ¿Sabes que a partir de, digamos, esta plataforma gratuita que el gobierno está dándole a ustedes, esa posibilidad, vas a tener una tienda virtual sin que te coste nada y que puedes incluir tus productos para que sean visitados a nivel mundial? Sí, justamente por eso he asistido a esta charla, para poder aperturar la tienda y expandir un poco más el mercado y tener más ventas. De esta manera, la micro y la pequeña empresa tendrá presencia también, entonces, en Internet, donde, digamos, tendrán la oportunidad de realizar este comercio digital mediante esta plataforma. Gracias. 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 Gracias.